Bueno y ya con nosotros Oto Oppenheimer para hablarnos sobre los tecnoavances y algo que a usted le va a interesar. Oto cuéntanos. ¿Qué tal queridos compañeros? Muy buenos días. Aquí estamos para hablar de tecnología como hacemos los lunes, miércoles y viernes. Mira para allá, lo que tengo aquí es una ensalta de mira. Saluden ya, ya que estén. Eso es lo que tienen ellos por la mañana, un vacilo. Vamos a hablar de tecnología, comenzando hablando de la tecnología de AT&T, utilizando su famosa Red 5G Evolución, que ahora está lista para recibir el nuevo iPhone. Desde hoy está disponible en las tiendas de AT&T. Este nuevo iPhone integra una serie de tecnologías impresionantes. Para empezar, un cristal mucho más duro, que está hecho de una sola pieza, que específicamente se barrenó y se hicieron los orificios para que fuera de una sola pieza. Eso hace que sea más resistente. Además, el cristal está hecho para que si se cae el teléfono, aguante golpes. Es como si fuera poco, el equipo que se utilizó es un equipo de alta precisión, que produce un resultado extraordinario. Tres cámaras son integradas en el teléfono ahora, y el cristal de una sola pieza se integra con esas cámaras, para lograr tener una cámara con un lente gran angular, un lente telefoto y un lente intermedio. El teléfono se trata al nivel molecular, para que sea más resistente a golpes, e inclusive viene una nueva gama de colores. El iPhone 11 y 11 Pro, junto con el 11 Pro Max, son los nuevos tres modelos que iPhone acaba de lanzar, y hasta resistente a golpes, en algunos casos, es el teléfono. Toda esta tecnología se integra también con resistencia al agua, de manera tal que el teléfono es resistente a que usted lo tenga en los elementos tradicionales. Y como si fuera poco, tiene la famosa microficha A13 de Apple, una microficha que le da mucha más capacidad de procesamiento de lo que se le daba en el pasado. Así que ya está disponible en las tiendas de AT&T este nuevo iPhone 11, 11 Pro y 11 Pro Max. Usted lo puede conseguir en cualquiera de las tiendas, y por supuesto, puede ver los nuevos terminados y los nuevos colores. Aquellas personas que quieran también pueden entrar a AT&T.com para obtener más información referente al teléfono. Y ya saben que lo pueden ordenar en cualquiera de las tiendas de AT&T. Y utilizando ese teléfono, usted puede lograr varias cosas interesantes, y una de las que puede lograr es lo que nosotros llamamos fotografías timelapse. Para timelapse, ¿y qué es timelapse? Vamos a explicarlo. Timelapse es una foto donde usted va tomando, o una película, vamos a decirlo así, donde usted va tomando fotos poco a poco. Yo tengo un ejemplo aquí que yo tomé anteriormente en el estudio, cuando los muchachos estaban haciendo unas intervenciones, notarán ustedes que hay una serie de personas pasando, y notarán que se ve como si fuera una película acelerada. Y en realidad es que lo que se han ido tomando son unos cuadros periódicamente que van variando por segundos. Esos cuadros entonces producen esta imagen. ¿Cómo se hace eso? En el caso del iPhone, la aplicación viene en el mismo teléfono. Lo único que usted tiene que hacer es abrir la cámara y selecciona, lo voy a poner aquí, señor director, para que usted lo pueda ver, el modo de timelapse. Déjame bajarlo un poquito más para que la cámara lo pueda coger perfectamente. Mírelo ahí. En las modalidades que tiene el teléfono, una de ellas le permite tomar fotografías en slow motion y la última es timelapse. Y cuando yo la presione, usted va a ver que ella toma una foto y comienza un conteo regresivo. Toma la foto nuevamente, comienza el conteo regresivo, toma la foto y comienza el conteo regresivo. Es bueno que utilice un trípode porque el trípode le va a dar estabilidad. Y una vez que usted ha tomado la foto, algo similar a esto es lo que se ve. Así que ahí lo tiene. Para fotografías timelapse, usted puede utilizar su propio teléfono. Ya no necesita un equipo ultra sofisticado como en el pasado, que se utilizaban equipos mucho más sofisticados. Ahora puede utilizar su propio teléfono para hacer todo eso. O sea, nosotros sabemos que nos puede seguir en todas las redes sociales, como Otro Tecnología, en YouTube, en Facebook, en Twitter, en Instagram. Nos vamos a volver a tiempo para el chiste. Sigan, muchachos. Sigan, muchachos.